Y qué bueno que tengan esta práctica constante, ¿ok? Los que únicamente toman inglés básico, también mantengan sus apuntes aparte. Si de repente ven las otras clases, no mezclen mucho una con otra. Sí tienen conexión, sí tienen la relación las clases básicas con las del nivel intermedio, ¿ok? Pero debemos entender que entre las clases de nivel intermedio y el básico, hay ciertos temas que no se han visto. Es por ello que de repente, si no tenemos algún conocimiento de algunas cositas, el intermedio es de, ¿y de dónde salió eso? Pero bueno, si toman ambas, la práctica es importante, ¿ok? Bienvenidos, espero hayan hecho su tarea. Estuve checando algunos de los comentarios que ustedes ingresan a través de Zoom, aquí de la clase, acerca de algunas dudas que tienen, algunos preguntando por la página, etcétera. Qué bueno que haya esa interacción, ¿ok? Si de repente durante la sesión no estoy leyendo los comentarios, no se preocupen, ¿ok? Después de la sesión yo los leo uno por uno. Y si hay dudas, se abordan en la clase siguiente, o si es necesario, a lo mejor en la página se postea algo como para responder una duda colectiva que exista, ¿ok? Bueno, ¿recuerdan qué tema estábamos viendo? Exacto, estábamos viendo cómo identificar objetos, ¿ok? Estábamos viendo identification. Ya vimos cómo identificar un objeto, ¿ok? Los artículos a, and, the. Ya también vimos cómo describirlos de una forma muy general, por ejemplo, en colores o de características como big, small, ugly, pretty, etcétera, ¿ok? So, ahora vamos a ver cómo preguntar por estos objetos. Recuerden que cada tema va paso a paso, ¿ok? Si de repente les surge la duda, Teacher, oiga, pero ¿cómo digo? Y una oración completa. No empiecen a tener esas dudas, pues se van a confundir. Vamos parte por parte, ¿ok? So, let's practice identification, ¿ok? For this, I'll show you on my screen. There, you can see. So, we'll check identification. So, identification is to, is a topic to get the names of the objects, ¿ok? Here. What is this? Yes, it is correct. Book. All right. It's a book. Correct. So, I repeat the question, ¿ok? What is this? What is this? What is this? Yo necesito saber. What is this? And you tell me. Book. Okay. Good. Al final de cuentas, me dicen book y me responden lo que yo estaba preguntando. ¿Ok? Pero, si queremos una respuesta más completa, Tell me. What is this? What is this? A book. A book. ¿Ok? ¿Ok? So, porque a book, a is the article for singular, for one. ¿Ok? Como estamos hablando de uno, usamos a. A book. Ok. What is this? A book. So, y sigo con el mismo objeto. What is this? What is this? It's a book. It's a book. It's a book. It's a book. ¿Ok? So, aquí ya tenemos una respuesta completa. Si yo les pregunto. Hey, tell me. What is this? It's a book. ¿Ok? Si queremos saber qué significa cada una de estas palabras, eso no es relevante, sino cómo utilizarlas. ¿Ok? So, first, it's tiene un símbolo aquí, ¿ok? Que de repente le llamamos comilla, etc. Bueno, el nombre correcto es apóstrofo. En inglés, apostrophe. Apostrophe. Es un signo que no utilizamos en español. No, sí, yo lo he visto en esta palabra. No, no está en español. ¿Ok? Bueno. Este pequeño símbolo, llamado apóstrofo, cuando lo veamos en alguna palabra, en la mayoría de las veces va a significar que hay dos palabras unidas en una sola. ¿Ok? En este caso, ¿cuáles son estas dos palabras? It. Es. It. Es. Si lo juntamos. It's. It's. A esto se le llama una contracción. ¿Ok? Son dos palabras unidas en una. A diferencia de español, en inglés es correcto unir dos palabras en una. ¿Ok? No como en español, que a veces queremos unir palabras, pero no es correcto. Como en lugar de decir, ¿para qué? Decimos, ¿pa qué? No. No está adecuado. ¿Ok? En inglés sí. It is. It's. So, let's practice pronunciation. Please repeat. It is. It is. It is. Si se dan cuenta, de repente la letra T en inglés suena como una letra R en español. ¿Ok? Está bien. Así suena. Así les van a entender. So, let's repeat. It is. It is. Oiga, teacher, y si yo lo pronuncio it, así la T como marcada. It is. It is. ¿Es correcto? Sí, también. Si me preguntan, ¿qué forma sería más frecuente? Eres. 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 ¿Ok? Este pequeño ejemplo de la pronunciación, para que tengan un panorama un poquito más amplio. Teacher, entonces, ¿cuál digo? Si las dos son aceptadas, si las dos son correctas entre decir it is y decir eres, entonces, ¿cuál digo? ¿Por cuál me decido? Hagan de cuenta esto. Imagínense que van al mercado y escuchan a un lado suyo a alguien que está comprando verduras y le pide a la persona, ¿me da un kilo de patatas? Ustedes van a voltar a ver a la persona un poquito extrañada y decir como que, ah, caray, como que, o sea, sí, sí entendimos a lo que se refiere, pero no es muy común que les digamos patatas a las papas. Se entiende, pero no es muy frecuente, ¿verdad? Tal vez podríamos pensar, probablemente esta persona no es de aquí o está aprendiendo español, tal vez, o es de otro país de Latinoamérica donde se habla español, ¿si me entienden? Entonces, lo mismo sucedería en inglés. Si dicen it is, es como que, como que no tiene un acento muy natural, si le entendemos, pero quizás no es tan natural. Pero si dicen eres, eres, va a sonar un poquito más homogéneo, es decir, va a sonar más parecido a el acento común que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos o en un inglés internacional, ¿ok? Entonces, hay muchas pronunciaciones. Mi recomendación es, usen la que es más común para que su inglés suene lo más natural posible, ¿ok? Ahora, regresando a la pronunciación y a la construcción de esta palabra. Eres, it's, eres, it's. Ambas son correctas. Obviamente, it's, al estar dos palabras unidas, es más corto. Y muchas veces buscamos hablar más corto y más rápido, por lo tanto, es más común usar las contracciones que usar las palabras separadas. Si se preguntan, teacher, ¿qué palabras puedo juntar y en qué momentos? Bueno, lo iremos viendo paso a paso. ¿Ok? So, please repeat. It is, it is, it is, it's, it's. It's, it's, okay, that's good. So, now, what is this? What is this? That's correct. Mm-hmm. Calculator. So, it is a calculator. So, please repeat after me. It is a calculator. It is a calculator. It is a calculator. O lo podemos decir en una forma contraída. It's a calculator. Please repeat. It's a calculator. It's a calculator. La de abajo es más corta y es más frecuente de decirla con contracción que separada. ¿Ok? So, if I ask you, what is this? Uh-huh. What is this? Yes, that is correct. Backpack. So, please repeat. It is a backpack. It is a backpack. It is a backpack. Now, please repeat. It's a backpack. It's a backpack. It's a backpack. Ok. Ustedes pronuncien ambas. Repitan ambas y practiquen con ambas. Y después, ustedes irán utilizando la que más cómoda se les haga pronunciar. Ok. So, what is this? That is correct. Eraser. So, repeat. It is an eraser. It is an eraser. It is an eraser. It's an eraser. It's an eraser. It's an eraser. Ok. Aquí puse el artículo and en rojo para recordarles que usamos and cuando la siguiente palabra empieza con un sonido de... Exactly. Vowel. Vowel sound. Ok. Now, what is this? Do you remember the vocabulary? What is this? That's correct. Ruler. So, please repeat. It is a ruler. It is a ruler. It is a ruler. It's a ruler. It's a ruler. It's a ruler. Ok. That's quite good. Now, lo que les he estado preguntando es... What is this? What is this? What is this? What is this? Is... Utilizamos what for identification. Ok. Cuando queremos conocer algo. Is... ¿Recuerdan para qué lo usamos la clase pasada? Yes. For descriptions. Si nosotros queremos identificar algo, pues usamos is, que al final de cuentas es un verbo para descripciones, etc. This... This... ¿Recuerdan this? Exactly. Para identificar algo. Ok. So, si yo les preguntara... Si yo les preguntara... What is this? What is this? It's a... Bottle. Yes. So, to repeat... It's a bottle. It's a bottle. Si yo les pregunto... Hey. What is this? What is this? Yes. It's a computer. It's a laptop. Ok. Yes. If I ask you... What is this? Correct. It's a table. Ok. So, cuando ustedes necesiten identificar algo o saber lo que algo es, pueden usar esta simple pregunta. What is this? Ok. Si están en algún museo... Saben lo que algo es, van y... Hey, excuse me. What is this? Y les van a responder. Ah, it's a... Etc. Ok. So, esta pregunta la vamos a poder utilizar para objetos, pero si se dieron cuenta, todos estos objetos son... Sí. Y... 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 Ok. Oye, pregúntalas, excuse me, what is this? No sería apropiado. Ok. Debido a que la persona no sería ni un objeto ni un animal. So... Oye, ¿cuál usamos para personas? Ah, don't worry. Ok. Lo iremos viendo. So, let's continue practicing the question. Ok. So, please repeat one more time. What is this? What is this? What is this? What is this? That's correct. Ok. Ahora, aquí al inicio, no es como si pronunciáramos la letra G en español. Así como, what, what, así como cuando nos referimos en términos de electricidad, los watts, a lo mejor de algún elemento electrónico. No. No, no, no. Este no suena así. Suena, escuchen. What, 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 what. Oye, ¿qué letra es? ¿Quién sabe? Simplemente traten de imitarlo. What, what. Oye, teacher, pero escuché que en lugar de what, como que pronuncia la R, así como, what is this? What is this? ¿Sí? Recuerden que a veces la letra T, cuando está en medio de otras palabras o de otras letras, a veces suena como una R. Como, what is this? What is this? What is this? Exactly. ¿Ok? Entre más práctica le den y más repeticiones, mejor van a poder pronunciar en el futuro. ¿Ok? So, what is this? Y acá tenemos otra contracción. ¿Aquí qué palabras juntamos? Juntamos la palabra what y la palabra es. Y nos queda what's. 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 Ah, como la aplicación. Exactamente. Sí. ¿Ok? No se dice what's up. No. What's app. ¿Ok? So, please repeat. What's. 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 Si antes lo pronunciábamos mal, está bien, no hay problema. No estábamos hablando inglés. Pero ahora que lo estamos aprendiendo, vale la pena poder pronunciarlo de forma correcta en el futuro. So, please repeat. What's this? What's this? What's this? What's this? What is this? What is this? What is this? What is this? ¿Ok? Ambas preguntas significan lo mismo. ¿Ok? Son para la misma función. ¿Cuál deberán usar? La que ustedes quieran. ¿Ok? Ambas son correctas y son aceptadas. De repente, hay quien podrá decir, Oye, teacher, este, esto es correcto como en inglés escrito, pero en inglés hablado es diferente. Bueno, cuando existan este tipo de peculiaridades, se las haré saber. ¿Ok? En este caso, no hay problema si lo manejan de forma escrita o hablada. Es lo mismo. What is this? What's this? ¿Ok? Ambas son correctas. So, let's practice questions. What is this? And what's this? ¿Ok? So, listen. What is this? What is this? What's this? What's this? Solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora bien. Si yo les pregunto, Hey, hey guys, tell me. What's this? What's this? Ajá. Y la respuesta completa sería, It's a pen. It's a pen. So, please repeat. What is this? It's a pen. Correct. Si se dan cuenta, en ambos ejemplos, tanto en la pregunta como en la respuesta, usen el apóstrofo. ¿Ok? Si ustedes quieren usar las palabras de forma separada, también no hay ningún problema. Oiga, si pongo la primera con contracción, la segunda separada, ¿está bien? Sí. Y si es al revés, la primera con contracción y la segunda separada, también. No hay ningún problema. ¿Ok? So, let's repeat. What's this? It's a pen. ¿Ok? So, así de simple. Right? Now, what's this? Remember? Ajá. Yes, crayon. Y completo sería, It's a crayon. So, let's repeat. What's this? What's this? It's a crayon. It's a crayon. What's this? What's this? Ajá. Está como que cuesta un poco de trabajo recordarla. Ok. It's a sharpener. So, let's repeat. What's this? It's a sharpener. What's this? It's a sharpener. Ajá. Otra de la primer clase. What's this? What's this? What's this? It's a pencil case. It's a pencil case. It's a pencil case. Ok. Esta palabra sí está más larga porque se conforma de dos. Now, what's this? What's this? Esa está muy fácil. It's a pencil. It's a pencil. That's right. Ok. Ahora, ya que conocemos cómo preguntar por algún objeto, y cómo responder, vamos a profundizar en ello. Ok. Ahora, no como de tarea, pero como práctica constante, como práctica frecuente, que pueden llevar en casa, en estos días que estamos ahorita en resguardo, pueden hacer una especie como de juego. Recuerdan que la primera semana les dije que una idea que pueden tomar en casa es poner pequeños letreros como en post-its o en algún tipo de bandería o algo así, en los objetos, para que ustedes sepan el nombre de ellos. Pueden a lo mejor hacer una especie de juego en casa. Ok. Porque yo sé que ya jugamos todos los juegos de mesa que teníamos en casa. Ya nos los sabemos de memoria. El maratón ya lo aprendimos todo. Bueno. Ahora pueden hacer un tipo de juego. Ponen el nombre de las cosas. Ok. Y a lo mejor, no sé, le toca a la mamá preguntar, hey, what's this? Y a lo mejor nadie sabe. Quizás el primero que lo logre averiguar se gana ese punto. Y a lo mejor el que gana, ah, ok, ahora yo les pregunto, what's this? Y otro objeto. Y todos a buscar. No busquen en traductores de Google. Ok. Encuentren otras formas. Ahorita les voy a mencionar algunas de ellas. Y puede ser también un poco interactivo. Y si a lo mejor una palabra no la encontraron, a lo mejor, hey, what's this? Y era un objeto que no conocen a veces ni en español. Les va a quedar la duda. Y les va a tener esa curiosidad por saber qué era. Y eso los va a mantener pensando y trabajando en inglés. Con la necesidad de saberlo en inglés. Ok. So, si a lo mejor, este, no sé, en la familia tienen un grupo de WhatsApp, porque a lo mejor no podemos estar visitándonos. A ver, la pregunta de hoy para la familia. What's this? Y la foto de algo. Ok. Y a lo mejor no, pues el primero que respondió fue el tío Pedro. Ok. El tío Pedro se ganó el punto. No sé. Hagan, hagan, hagan de esto algo interactivo, algo divertido, algo que puedan compartir. Ok. Now, so, if I ask you, what's this? it's a laptop, it's a computer, etc. Hay un detallito que de repente me preguntaban. Oiga, teacher, en las preguntas, este, en inglés, solo lleva un signo de interrogación. No sé si se han dado cuenta. ¿Se han preguntado por qué? Pues si sí, qué bueno. ¿Han encontrado la respuesta? Sí, sí, qué bueno. Si no, se las dejo de tarea. No, no se preocupe. Aquí lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver por qué. Ok. Es un detalle que de repente no le prestamos mucha atención, pero realmente es necesario, ¿no? Porque hasta se nos está haciendo costumbre en español solo usar el signo de interrogación final. ¿Han notado? Y después de la clase, búsquenlo. En aplicaciones de texto, de mensajería, tipo WhatsApp, que ya sabemos cómo pronunciar WhatsApp, vemos en la pantalla de los signos, el signo final. ¿Es común que les aparezca el signo inicial? En español. ¿Por qué creen? Porque casi no lo usamos. Tanto que hasta las aplicaciones lo dejan de mostrar. Bueno. En inglés, digamos, bueno, en español, imagínense que escribo esto. Sí, esto no es ningún aviso ni nada. Simplemente es un ejemplo, ¿ok? No, no, nadie se levante. No. Esa es una oración. ¿Es afirmativa, negativa o interrogativa? Es afirmativa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la pronunciación correcta sería, está temblando. Pero imagínense que yo lo pronuncié, así como, está temblando. lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Está temblando. No se entiende si era pregunta o afirmación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en español, si yo quiero hacerlo pregunta, debo de indicar que es una pregunta. ¿Ok? Son las mismas palabras en el mismo orden. Entonces, como puede existir esa confusión, debo de indicar dónde empiezo la pregunta y dónde termino la pregunta. ¿Ok? Y obviamente la entonación cambia. En lugar de decir, está temblando. Lo digo con un tono diferente. Está temblando. Está temblando. Entonces, es por ello que en español usamos dos signos. Para evitar confusiones, indicamos dónde comienza la pregunta y dónde termina la pregunta. ¿Ok? Bueno. En inglés, no es así. Por eso solo usamos un signo. ¿Ok? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando nosotros, de repente, no estamos seguros de lo que algo es, ¿Ok? A lo mejor veo mi objeto en pantalla y no estoy seguro si es a computer. A lo mejor, en lugar de laptop, tal vez nada más es una tablet con un teclado conectado. No lo sé. ¿Ok? No estoy seguro y qué pregunta utilizaría. ¿Es this a sharpener? Digamos que a lo mejor no lo reconozco o no lo puedo ver bien o está muy lejos o no sé. Y pregunto, Hey, ¿Es this a sharpener? ¿Es this a sharpener? ¿Es this a sharpener? Estas dos palabras las puse en amarillo porque si recuerdan la semana pasada que vimos cómo identificar, usábamos estas mismas dos palabras pero en un orden inverso. es decir, primero poníamos this y luego poníamos es. ¿Recuerdan? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Ok? La semana pasada para indicar o identificar ese objeto decíamos Ah, sorry, no estaba escribiendo. This is a This is a sharpener. This is a sharpener. Si yo lo quiero hacer pregunta invierto estas dos palabras. ¿Ok? ¿Es this a sharpener? ¿Es this a sharpener? ¿Es this a sharpener? Ahora, aquí usa el signo de interrogación al final ¿Por qué? Al inicio no es necesario indicar dónde empieza la pregunta. ¿Por qué? Porque el orden de estas palabras no es de una afirmación ni de una negación. El orden en el que puse Is this indica, obviamente, indica una lógica que es pregunta. y como esto es exclusivo de una interrogación ya no es necesario ponerle un signo de interrogación al inicio. Se entiende inmediatamente dónde comienza la pregunta. Es por eso que no usamos signo de interrogación inicial en inglés. Si ustedes configuran un teclado en un dispositivo en inglés, prácticamente no les aparece el signo inicial como este. ¿Ok? Bueno, pues esa era una duda muy curiosa que si de repente alguna vez la tuvieron, esa es la razón. ¿Ok? So, please repeat. This is a sharpener. This is a sharpener. This is a sharpener. Y en pregunta, Is this a sharpener? Is this a sharpener? Is this a sharpener? Suena distinto a la entonación. ¿Ok? So, please repeat. This is a sharpener. Is this a sharpener? La entonación en inglés es importante al igual que en español porque si no, imagínense que yo les digo está temblando y no van a saber cuál de estas dos les mencioné. Está temblando para realmente afirmarlo. O en pregunta, está temblando, bueno, a lo mejor no tan fresa, pero sí cambian el entono. Está temblando. Está temblando. Ok. En inglés, también, marquen la pronunciación para que su inglés y la forma que se expresan se entienda muy bien. ¿Ok? So, vamos a ver cómo podemos construir más preguntas para objetos. Is this a sharpener? Is this a sharpener? ¿Cuál sería su respuesta? So, what is the answer? Yes or no? Yes, it's a sharpener. Yes, it's a sharpener. Aquí hay varios detalles que podrán notar. Aquí usamos it's. Bueno, si lo separamos es it is. Si se dan cuenta aquí, usamos this para referirnos al objeto. y para referirnos al mismo objeto, aquí usamos it. Teacher, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es cuál? ¿Puedo usar el que quiera? ¿O el que me caiga mejor en ese momento? ¿O cómo? Bueno, cuando identificamos un objeto por primera vez, usamos this. 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 Si vamos a seguir hablando del mismo objeto una segunda vez o una tercera vez o una milésima vez, podemos sustituir this por it. Así de simple. ¿Ok? Esa es la primera vez que lo mencionamos, this. Aquí ya sabemos de qué estamos hablando, lo representamos con it. ¿Ok? Oiga, teacher, ¿y si pongo aquí otra vez this entonces ¿está incorrecto? No, no lo está, pero en la mayoría de las veces, casi todas, en el noventa y tantos por ciento de las veces, sustituimos this por it. Oiga, ¿y en el otro cinco, cuatro por ciento que no se sustituye por qué? Ah, don't worry, ¿ok? Lo veremos en inglés avanzado. Ah, teacher, sí, ahorita estamos viendo lo necesario básico, ¿ok? No nos metamos en gramática tan profunda. So, please repeat, is this a sharpener? Is this a sharpener? Yes, it's a sharpener. Yes, it's a sharpener. Esta pequeña coma es importante marcarla tanto en la escritura como al hablar, ¿ok? Esta pequeña pausa, ¿ok? Yes, it's a sharpener. Ok, now, digamos que sigo estudiando mis objetos pero no los recuerdo muy bien, estoy algo confundido, a lo mejor no vine la semana pasada y pregunto, hey, is this a pen? Is this a pen? What is your answer? Yes or no? Yes, it's a pen. So, please repeat, yes, it's a pen. Yes, it's a pen. Is this a crayon? Is this a crayon? Is this a crayon? No, uh-uh, nope. No, it's not a crayon. No, it's not a crayon. Acá obviamente en lugar de yes, pues pusimos no y aquí le agregamos algo para negar, not. Oiga, teacher, ¿pero qué no acá? Si ya dije que no, pues como para qué lo repito acá. Esa es una buena pregunta, ¿ok? Aquí simplemente estamos diciendo no, al aire, así, simple. Pero esta palabra not es necesaria para que gramaticalmente la oración esté correcta, ¿ok? Así de simple. Esto es lo que gramaticalmente lo hace correcto. Perdón que mencione tanto a veces la gramática, pero es importante para que nuestro inglés sea correcto y depurado, ¿de acuerdo? No, it's not a crayon. Si nada más pusiera no, it's a crayon, estaría como afirmándolo diciendo it's a crayon. Si nada más digo el it's not a crayon, también se entiende, ¿ok? Pero es más educado, es más común decirlo de esta forma. No, it's not a crayon. No, it's not a crayon. Ahora, por ahí habrá alguno que diga, oiga, teacher, yo he visto, si de repente están copiando y quito la presentación y este, y oigan, teacher, es que ya no alcancé a copiar, no se preocupen, recuerden que estas presentaciones, todo lo del PowerPoint, lo subo en PDF a una nube y el acceso a esa nube está en la página de inglés, en la cual buscan entre las publicaciones de la página y ahí está. Aquí está la nube, le dan clic, es una nube, es una carpeta que no tiene restricciones, pueden ver los contenidos y descargarlos, son en la mayoría PDFs, ¿ok? Para que los estudien de tarea. Porque si de repente, veo que algunos están tomándole foto a la pantalla, no está mal, pero si quieren bajar la presentación en PDF también. Si de repente estamos viendo y respondimos, no, it's not a crayon. No, it's not a crayon. Oiga, teacher, ¿hay otra forma de decirlo? Sí. Aquí usamos una contracción. Podemos quitarle la contracción. No, it is not a crayon. No, it is not a crayon. Separamos it's y lo dejamos it is. Oiga, teacher, yo he visto otra contracción para negar. ¿Correcto? Podemos decir, no, it isn't a crayon. ¿Ok? Aquí en medio tenemos estas tres palabras separadas. It is not. It is not. It is not. Aquí arriba juntamos it is y lo pusimos como it's. It's not a crayon. Aquí abajo utilizamos las palabras is not y los juntamos isn't, isn't, isn't. Aquí tenemos dos formas de contraer esta misma serie de palabras. ¿Ok? ¿Cuál es correcta? Las tres. ¿Ok? Si me preguntan ¿cuál es más común? La de arriba y la de abajo. La forma separada no es tan común pero igual es correcto. Si lo escriben en un texto, en un documento, en un mensaje o si lo hablan igual es correcto. ¿Ok? No se preocupen. Ahora bien, acá tenemos let's practice pronunciation. ¿Ok? Please repeat. It's not It's not It's not It's not a crime It's not a crime It's not a crime It is not It is not It is not It is not a crime It is not a crime It is not a crime It isn't Pueden usar la que ustedes gusten, tanto de forma oral o de forma escrita. Van ustedes viendo también que, a diferencia de la primer clase, por ejemplo, el avance era un poquito más lento. Íbamos como que muy lento, pasito, pasito, pasito. Cada vez iremos viendo más contenido. Por eso es importante llevar un registro en su libreta o donde estén tomando apuntes para no perderse. So, let's practice more vocabulary. So, en la presentación usé este tipo de contracción. It's not. ¿Por qué? Porque es la que personalmente más ocupo. Pero cada quien habla diferente. So, is this a cryon? No, it's not a cryon. Entonces, ya me dijeron, it's not a cryon. Pero me surge la duda. What is it? ¿Ok? Entonces, if it is not a cryon, what is it? Ah, ok. It's a pencil. Ah, de acuerdo, ya me sacaron de la confusión. Ok. So, veamos cómo funciona el ejemplo completo. Is this a cryon? No, it's not a cryon. Ok, entonces, what is it? It's a pencil. Ah, thank you for the clarification. Ok. It's a pencil. Ahora yo les pregunto. Is this a book? Is this a book? Is this a book? Ah, no. It's not a book. Please repeat. No, it's not a book. No, it's not a book. Ok, entonces. What is it? What is it? Ah, pues mira. It's a pencil case. Ok, good. It's a pencil case. Is this a cell phone? Is this a cell phone? Is this a cell phone? Right? A lo mejor es confundible, ¿no? Los teléfonos de antes, si hay adolescentes o niños que nos están viendo, antes así se veían los celulares. Ok. So, is this a cell phone? Uh, no, 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 no. It's not a cell phone. No, it's not a cell phone. Ok, entonces. What is it? What is it? It's a calculator. It's a calculator. It's a calculator. Uh-huh. Y ahí borramos la confusión de la persona que haya preguntado. Ok. So, de esta manera, podemos nosotros preguntar tanto por lo que algo es, cuando no lo conocemos, o si tenemos una idea, pero no estamos seguros, también podemos pedir que se nos confirme. Ok. Digamos que a lo mejor, yo no estoy seguro de lo que es esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo conozco, no veo, estoy medio dormido, no lo sé. Pregunto, Is this a bottle? Yes. It's a bottle. Ok. Si a lo mejor de lejos veo el objeto, y no sé si es computer o tablet, pero le veo cara como de laptop, pregunto, Hey, Is this a tablet? Is this a tablet? Is this a tablet? No. ¿Cuál sería la respuesta completa? No, it's not a tablet. No, it's not a tablet. ¿Ok? Ok. What is it? What is it? It's a laptop. Ok. It's a laptop. De esa forma podemos nosotros construir prácticamente cualquier pregunta que queramos para identificar algo. Ok. Excepto personas, como les comentaba al inicio de la clase. Ok. Not for people. Si tengo aquí a una persona que no conozco, no le puedo preguntar a su amigo, Oye, what is this? No sería apropiado. Ok. Debido a que no es objeto, no es cosa. Ahora, hay otro detalle que, no sé si notaron. Ok. No, no fue un error de escritura. No. Ahora no. Ok. Ya hice varias planas de purple. Sí. Ok. En uno de los ejemplos poníamos, is this, digamos que a lo mejor tengo una mascota, pero tiene tanto pelo que no sé ni qué es. Y le pregunto a mi amigo que tiene la mascota, Oye, is this a cat? Is this a cat? Y me va a decir, no, 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 espérate, no. ¿Cuál sería la respuesta completa? No. It's not a cat. No, it's not a cat. Ah, ok, perdón. Es que, pues, como que ladra raro, ¿no? Entonces, sonó como amaullido. Pero no estoy seguro aún así, entonces le pregunto. Oye, entonces dime. Yes. What is it? What is it? Ah, pues fíjate que. It's a dog. Sorry. It's a dog. Ah, ok, bueno, pues ya, ya me quedó claro. So, si vemos aquí, la primera vez que nos referimos al objeto, bueno, en este caso, a un animal, que para efectos gramaticales es lo mismo, un animal y un objeto, usamos this, 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 ok. Ahora bien, la pronunciación de esta palabra no es como tal la letra I, así de, this, this, no. no es, sorry, no me estaban viendo, avísenme, ok, avísenme que no me están viendo en pantalla, bueno, que más bien que me están viendo y no lo que escribo. Pregunto, a mi amigo con su mascota rara, is this a cat? Y se ofende, no, no, it's not a cat. Entonces le pregunto, what is it? It's a dog. Pero no le he cortado el pelo, ya se le hicieron rastas y se ve como cat a veces, ok. Ah, ok, bueno, ya me clarificó. Si se dan cuenta, la primera vez, para referirme a la mascota, usé this, this, ok, this. pero las veces posteriores, es decir, todas las veces después que me seguí refiriendo al mismo animal, en este caso, ya no usé this, usé it, it, it. Es decir, seguí la regla de la que hablábamos hace rato. La primera vez usamos this y posteriormente simplemente usé it, it, it. nada más, ok. Y si siguiera hablando del mismo, o en este caso del mismo animal, imagínense que a lo mejor puedo preguntar entonces por su raza, ¿no? es it a a chihuahua? ¿Es it a chihuahua? ¿Es it a chihuahua? y me dice, no, no, ¿cuál sería la respuesta completa? Usamos algo muy similar aquí. Es más, hasta tan similar que le voy a dar copy-paste, ok. No, it's not a, y para seguir con los atajos tecnológicos, así de simple. Así como copié palabras y las pegué, así en su mente, ok. Hagan copy-paste porque la estructura es la misma, ok. Solo sustituimos las palabras. No, it's not a chihuahua. No, it's not a chihuahua. Si acá pregunté por lo que el animal era, ¿puedo preguntar en la interrogación siguiente? La marca, sorry. No la marca, sino la raza o el tipo de perro. Sí. Entonces pregunto. What kind is it? What kind is it? What kind is it? Ah, pues fíjate que, ¿y cómo respondo? Si acá confirmé, it's a dog, acá digo, it's a golden. Por ejemplo. Que no sé cómo yo confundiría un chihuahua con un golden, pero bueno. Si pensaba que era gato, imagínense. Entonces, para evitar confusiones, usamos esta estructura. Volvemos a lo mismo. Acá, la primera vez que me refería al objeto, bueno, el animal usé this. Y todas las demás veces, it, 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 ups, it, 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 it. No importa si hablo dos, tres o cincuenta veces más acerca del mismo objeto o animal. Lo voy a poder sustituir por it. Y sabré que me seguiré refiriendo al mismo objeto o al mismo animal. ¿Ok? So, de esta forma ustedes pueden generar preguntas y respuestas para identificar objetos. ¿Ok? Si yo les pregunto, ¿is this a tablet? Me dirían, no, it's not a tablet. Ok. What is it? It's a laptop. Si les pregunto, ¿is it a tablet? Is it a tablet? ¿Ok? Is it a tablet? Me dirían, no, it's not a tablet. Apple, refiriéndose a la marca. ¿Ok? No, it's not a tablet. Si les pregunto, what kind is it? It's, tal vez no se alcanza a ver, it's HP. ¿Ok? ¿Vieron cómo podemos aplicarlo a cualquier objeto? Entonces, de tarea, lo que van a hacer es una lista, traten de hacer esto en familia, de unas 10 o 15 preguntas, ponen un dibujito y le ponen la pregunta, what is this? Y se la dan al papá, al hermano, mamá, etcétera. Hacen como su intercambio. ¿Ok? Para que al fin de semana, ustedes puedan revisar. A ver, yo te hice 10 preguntas con what is this, el objeto, y tú tuviste que haber puesto la herramienta, respuesta. Entonces, de esa forma pueden ustedes también practicar. ¿Ok? Busquen vocabulario en diccionarios gráficos. Voy a subir uno en la nube, para que ustedes lo vean, lo descarguen, y vean ahí cómo pueden aprender vocabulario. es un documento de muchas páginas y no tiene español. ¿De acuerdo? Consulten la página, va a estar con un tag en las publicaciones de aquí de las clases, para que la encuentren y puedan ver el contenido. ¿De acuerdo? Muchas gracias por conectarse, por estar en casa, guardando estas precauciones, y seguir aprendiendo a través de nuestra aula abierta. Muchas gracias, y nos vemos la siguiente semana en inglés básico, o mañana para los que se conectan al intermedio. Gracias y que tengan un buen día.